Volvió la promoción por 5 de Cardio Pro Space Con banda cardíaca y recambio de baterías Ese es el equipo, que es reloj, es cardio, tiene límites con alarma de frecuencia cardíaca, cronómetros, luz Prácticamente todo lo que se necesita para un entrenamiento simple ¿Si? Cualquier consulta, el whatsapp es 011-156-286-9034 O la página es www.universogym.com.ar Muchas gracias